El Gran Hotel es sin duda una historia que ha sido todo un trancaso en España. Ahora llega a México y todo el mundo quiere ser parte de esta serie producida por Roberto Gómez Fernández. El proyecto es grande y ambicioso. El productor Roberto Gómez Fernández inició oficialmente la realización de Gran Hotel. Una historia de época, de intriga, amor, suspenso y drama. En las filas para conseguir un personaje. En el élén con hombres como Surya Vega, Cecilia Suárez, Ana Brenda, Jimena Navarrete, Jimena Herrera, Dana García. Y la verdad estoy muy contenta de estar aquí. Me encanta el vestuario, me encanta la historia. Toda la verdad el talento que está viniendo, pues es personas que admiro y respeto. Entonces estoy muy emocionada, lista para estar aquí. Claro que sí, la verdad me emociona mucho estar considerada para esta producción. Roberto creo que siempre hace cosas de mucha calidad y sobre todo Francisco Franco. Es un deleite este director que ha tenido tantas ganas de trabajar con él en una gran historia. Un proyecto basado en la exitosa serie española del mismo nombre que se desarrolla en los años de 1900. Pues es una serie muy padre. A mí me tocó verla en un momento cuando estaba viviendo en España. Entonces me la conozco muy bien y me gusta mucho. Y cuando yo me enteré que iban a hacerla aquí, no tenían como definido el tiempo, pero yo hablé con Roberto y le dije, Roberto yo quiero hacer pruebas y ojalá coincida. En la lista de ellos, Erick Elías, Mark Thatcher, Jorge Posa, Marcelo Córdoba, se reportan listos y deseosos de formar parte de Gran Hotel. Es una serie novela que tiene absolutamente de todo. Tiene misterio, tiene acción, tiene amor, tiene drama. Y tiene lo más importante de todo, que es gente entregada a sus pasiones más bajas, que es lo que lo hace más interesante. Todos son importantes, pero es un proyecto que tiene un nivel de dificultad más alto que los normales, porque no es de actualidad, sino es de época. Eso lo hace un poquito más complejo. Y pues feliz, feliz de estar enlistado. Se comienzan a construir las habitaciones de Gran Hotel, Televisa Espectáculos, Johnny González.